Hola, bienvenidos a Hormiga TV, yo soy Rosabel Meleán y les comento, muchas son las noticias que se han suscitado desde el reciente anuncio de cambio de nombre de Facebook a Meta y la novedad más reciente, el metaverso. Un metaverso es un espacio de realidad virtual en el que los usuarios interactúan entre sí en un entorno generado por computadora, con la tecnología actual, este entorno se puede personalizar para satisfacer las necesidades de cualquier empresa, puede ser un teatro, un club nocturno, un centro de soporte de la empresa, una sala de reuniones para conferencias o una tienda minorista que vende artículos de la vida real. La tecnología en esta área se está moviendo muy rápido, tan rápido que parece una escena de un solo jugador, incluso ya hay productos en el mercado que permiten a los usuarios usar un chaleco que les invita a sentir si otra persona los está tocando, o incluso artefactos que están hechos para que el usuario pueda correr pero permanecer en la misma posición. El publicista científico de Sí, Señor Agencia, Andrés G. Leyen, expresó que este cambio de nombre del antiguo Facebook implica una nueva forma de integrar el mundo físico con el digital, creando una importante oportunidad para las empresas de los sectores financieros, marketing y entretenimiento, para ganar dinero y ahorrar espacio en este nuevo mundo. Yo soy Rosabel Melián, quien redactó y narró para ustedes y me despido recordándoles que se suscriban y le den like a este video. Además, no dejen de estar informados con todas nuestras noticias del mundo de la tecnología por acá por Hormiga TV. Y no olviden suscribirse a nuestro servicio PIN. Gracias por ver el video.